Yuyito González, reconocida es vedette, asistió al evento que Javier Milei llevó a cabo en el Luna Park para presentar su nuevo libro, desencadenando una serie de rumores debido a su previa vinculación con el presidente. En una conversación con Carmen Barbieri en Mañanísima, Yuyito explicó las razones detrás de su presencia en el evento, me interesaba el libro, quería estar ahí, haciendo referencia a capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica. Además, expresó su admiración por Milei, al considerarlo, lindo e inteligente. Al relatar cómo obtuvo acceso al evento, Yuyito admitió, llegué por contactos, ni sabía que había que acreditarse, así que agarré el teléfono y empecé a buscar. También compartió que asumió que sería un evento más pequeño. Carmen Barbieri indagó sobre cómo logró ingresar al camarín, a lo que Yuyito respondió que ingresó a Luna Park con Sandra Petovello, ministra de Capital Humano, a quien conoció personalmente durante una entrevista previa a Javier en su programa, Empezar el día. Describió cómo fue su encuentro en el camarín, estaba Milei, también Karina. La conocí y la saludé. Estuvimos un rato, compartimos, no había Katherine ni nada. Ante la pregunta de Barbieri sobre la reacción de Milei y al verla, Yuyito recordó el día en que le hizo la entrevista en su programa y comentó, fue como cuando vino al programa, con su entusiasmo. Me decía, ¿qué tal? Gracias por venir. Cuando Barbieri le preguntó si le gustaba Milei como hombre, Yuyito respondió sinceramente, bueno, me parece un hombre lindo físicamente. Es muy inteligente. Luego añadió, yo lo vi en mi programa, y lo vi ayer. No tengo el trato de decirte que es un tipo con sentido de humor, pero por lo que se ve públicamente parece que sí. En resumen, Yuyito González explicó su asistencia al evento de Milei por su interés en el libro y lo elogió por su apariencia física e inteligencia. Su relato ofrece una visión directa de su encuentro con Milei en el camarín, así como de su percepción personal del líder de la libertad avanza. Lo que me gustaba el tema, primero, que es un evento, insisto, como te decía hace un rato, un evento privado, nada estatal, nada oficial. Nada, presentaba un libro, su libro, claro. Sí, es más, yo pensé que lo presentaba a otra editorial, que es de una persona que yo conozco, porque es de la iglesia también, entonces me gustó, fui a otras presentaciones de él, me confundí y era de otra editorial, pero también tenía un poquito la motivación. Pero vos fuiste por él. Yo fui, fui por el libro, me interesó. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Lo votaste a él? Ay, yo Carmen, ¿sabés qué? No quiero decir las votaciones, no quiero decir, porque nunca me olvido que vivo en la Argentina, y yo estoy criada en los 70, y a mí los 70 me marcaron, pero es otro tema, otro tema, acá más vale callar. Ah, pero bueno, está bien, está bien, no, pero... ¿Viste? No, no, pero con todo respeto a vos, pero viste... Te pregunté si podí, si querías, si no, no hay ningún problema. Sí, no, porque viste, acá no podés decir nada, lamentablemente... Yo digo todo, ¿viste? Por eso me va tan mal. No, me va bien, me va bien. Bueno, lo que pasa es que vos tenés unas espaldas para... Vos creés, vos creés, yo trato. Yo no sé si tanto, ¿viste? Bueno, no importa, sigamos con lo tuyo. Bueno, pero voy al hecho. Entonces, la parte del libro, a mí me interesaba mucho, vos sabés que yo con mi testimonio de vida que tengo de haber abajo, arriba, la economía, haber dejado mi trabajo en un momento y haberme reinventado, yo escribí un libro que no lo edité todavía, que se llama Reinventando mi economía. Lo terminé de escribir en el verano después que hice la carrera de coaching ontológico. O sea, que a mí el tema de la economía me gusta. Vamos a decirle a la gente una cosa, Yuyo, yo te digo Amalia, Amalia... Decime como quieras. Yo te quiero mucho, ¿sabés que te quiero mucho? Sí. Amalia deja su profesión en el mejor momento, ella no deja porque no tiene trabajo. Y yo dije, ¿cómo esta mujer desapareció? ¿Qué pasó? Empezó a estudiar, empezó a cambiar, empezaste a cambiar incluso la forma, tu sentimiento, la espiritualidad. Todo. Todo. Y en un momento bravo, me se pone la piel de gallina, hiciste bien, sos audaz, en este país hay que ser audaz para abandonar una carrera donde te iba bien, donde se gana bien. Sí. Porque vos ya tenías tu nombre. Ya tenía mi nombre, estaba terminando... Encabezabas tus espectáculos. Sí, estaba terminando un contrato y después no lo renové porque dije, no, acá... Sos una mujer audaz. Una mujer que crió a sus hijos sola, vamos a decir. Más o menos, claro. Más o menos sola. Sí, tal cual, sin pareja, digamos. Y esto vos dijiste, va a presentar el libro Quiero Estar Ahí. Quiero Estar Ahí. El tema de la economía me interesaba más allá... ¿Cómo llegás a él? Yo no sé cómo llegar. No, por contactos, por contactos de gente. Qué bien lo hacés. Era un ambiente como muy ameno también, digamos, y con gente, eran todos amigos, a ver, te cuento un poco del evento. Había muchos periodistas, por supuesto, claro. 300 periodistas. Mirá vos. Bueno, yo lo que pasa es que tampoco sabía ni que había que acreditarse y nada. Entonces agarré el teléfono, entré a buscar, a ver, pues no sabía que te acreditabas, la verdad es esa. Y como fue medio... No, de último momento... Yo no sé, vamos a aclarar a la gente, ¿no eran entradas que se vendían? No, no, gratis todo. Gratis, por eso quedó tanta gente afuera, ¿no? Claro, quedó gente afuera. Yo cuando terminé el programa, al rato que fui a casa, empecé a ver por la televisión y ahí me encontré con que era un desborde. Yo pensé que era un evento... Un desborde, pero sin ningún disturbio. No, nada, nada. Digo, de tanto entusiasmo de la gente. Yo pensé que era un evento cualquiera, pequeño, de una presentación de un libro. No, era un evento cualquiera, era con el presidente. Ahora, ¿cómo entraste al camarín? Yo creo que puedo entrar al camarín desde Diza Minnelli cuando vienes. Bueno, entonces como yo entro a Luna con Sandra Petovelo, porque ella fue al programa mío, cuando fue mi ley, fue con Sandra, ¿sí? Con la ministra de Capital Humano. Entonces, ahí se generó como una cosa de nada, casi ningún diálogo, pero sí como una especie de buena onda. Decimos cuando te vio que entraste al camarín, ¿qué dijo? No, entonces me llevan, yo estaba con mi amiga asistente y ya estaba el tumulto de gente, todas las custodias, 200 millones de personas, y vamos para un lugar. Abren una puerta y era el camarín. Yo no tenía la menor idea ni que era un camarín ni que estaba mi ley adentro. Estaba Karina, ahí me conozco con Karina, la saludo a Karina. Ah, no te conocías con Karina. No, no, no me conocía con Karina, la saludo a Karina, estaba mi asistente, amiga, estaba Sandra. El jefe, Karina el jefe, la hermana. Estaba mi ley y bueno, nada, estuvimos un rato con Karina, no había catering, no había nada. ¿Qué te dijo cuando te vio? Bueno, un poco como fue en el programa, cuando vino, esa cosa del entusiasmo, ay, qué tal, y gracias por venir. Le caes re bien a él, le caes re bien. Sí, a mí, a ver. ¿Te gusta él como hombre? No me digas que no me vas a contestar, el voto ya está, pero contestame una. No, a ver, bueno, me parece un hombre lindo, digamos. Y es divertido, un hombre muy inteligente. Es muy inteligente. Y muy divertido. Es muy inteligente, la verdad que, bueno, yo no pude saber, porque lo vi en mi programa y lo vi el ayer, o sea, no tengo ese trato de decirte, es un tipo con sentido del humor. Parecería que sí, por lo que veo públicamente, parecería que sí. Tiene, tiene. Muy inteligente, todo lo que él fue el discurso, la ponencia de él de ayer. A ver, si no sos técnica, como en mi caso, no agarrás mucho, porque era toda una secuencia de, es muy inteligente, tiene una memoria tremenda. Es un gran economista. Y entonces se nombraba desde Carlos Marx hasta, no sé. Ah, fue lindo el discurso. No, no, fue tremendo. Hasta los actuales, no sé. Yo no me sentía.